Seguimos con estos videos musicales para toda la raza, esto que da el volumen 4, dice Las del Moño Colorado y avanzamos ¡Uy! ¿Quién es? ¡Enamorado! 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 Nadie en Moño Colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado ¡Hola, tu mona! ¡El que sigue tocando tu música! ¡El que sigue tocando tu música! ¡El que sigue tocando tu música! La del moño colorado ¡Eh, eh, 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 eh! Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Me trae todo el día mareado 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 Me trae todo el día mareado